Salón, Museo y Club de Fans La Doña, con motivo del 110 aniversario de su natalicio y 22 aniversario luctuoso de la máxima diva internacional e inmortal del cine mexicano en el mundo entero, María Félix, 1914-2002, siendo las 3.50 queda inaugurada la nueva sala permanente titulada Sala Alexander Berger, dentro de las instalaciones del Salón Museo La Doña, teniendo como madrina de honor a la primera mujer protagonista del cine mexicano de acción y de aventuras, inmortalizada en vida, con los títulos de Lola la trailera y la actriz más taquillera del cine mexicano de todos los tiempos. Yo le aplaudiría más, la primerísima actriz, la maestra Rosagloria Chagoyal, Maestra querida, nuestro agradecimiento eterno, Alejandro Martínez Cadena, Miguel Alejandro Relaciones Públicas y Salvador Sánchez Ibarra Vicepresidente, Ciudad de México lunes 8 de Abril del 2024 y usted será la encargada de poner la placa en esta sala y ya sabrán ustedes la historia de las sillas, de las ardillas. ¡Bravo! ¡Qué bonita está, eh! ¡Qué linda! ¿Dónde la vamos a poner? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Que se siente la madrina con su esposo? ¡No! ¡Ayuda atrás de ella! Todavía no terminan las sorpresas, Alejandro, fíjense, digo que todavía no terminan las sorpresas. ¡Ah, no! Bueno, si ustedes pensaban que esto era todo, falta la comida, faltan los strippers, faltan el pastel, el tequila.